Blitz The League Los famosos jugadores Lorenz Taylor y Bill Romanski serán la imagen del juego, habiendo participado directamente en su realización, poniendo las voces de sus protagonistas en el modo historia. En concreto, Lorenz hará el papel de Quentin Sanz, un nuevo rebelde que acaba de llegar al barrio, mientras que Bill hará el papel de Bruno Bataglia, un duro linebacker. En cuanto a sus posibilidades, el juego pone a nuestra disposición a los mejores equipos de la Liga Americana de la NFL, todos ellos con sus respectivos jugadores, logos y uniformes reales. Además, contaremos con muchas más opciones de personalización. Nuevas ciudades, nuevos retos y una gran cantidad de estas para desbloquear, como vídeos exclusivos o incluso algunos jugadores ocultos, los cuales nos permitirán crear un auténtico equipo de ensueño. También otro detalle importante es que la banda sonora podrá ser seleccionada por el propio jugador a su gusto. Además, también se ha incluido la posibilidad de competir online con el resto de usuarios por medio de Xbox Live. Ya por último, cabe mencionar que su apartado gráfico es de un muy buen nivel. Además, toda la acción estará representada desde un punto de vista muy cinematográfico, habiendo un buen número de secuencias intermedias entre cada partido. Blitz Delic para Xbox 360 ya está a la venta en España desde esta misma semana, a un precio recomendado de 44,95 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!